¡Suscríbete al canal! ¿Y seguimos adelante? Aún no. Sus satélites interfieren con nuestras frecuencias de transmisión. En Verdansk, los sujetos de prueba están situados, pero no hay contacto. Aún no saben lo que hacemos. Tenemos la ventaja. Aprovechemos. Nuestro hombre en Sudáfrica está listo. Bien. Todas las piezas están en juego. Llámalo. ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy yendo para ti, me recoge aquí en el huequito este ¿Quieren que vaya tirando un uva uva o algo? Objetivo de recompensa activo, matos a la obra Espérate un momento, un segundo nomás Revivir aquí, ¿no? Deberíamos dirigirnos a la zona, señor Enmarcado equipamiento Bueno, nos borramos Ya vamos para ti, yo tengo la demunición y un trofe aquí por el helicóptero No sé si usted no te vale Cuídate tu uva uva uva, si que por si no estás seguro No tengo Yo compro la cadena de dinerito Yo compro otra demunición o algo Yo tengo una obra de revivir gato Ya ya tengo Ya lo tienes Yo tiro mi caja de munición polack Compra dos ataques Yo compro otra cadena de armamento Ataque He marcado equipamiento Aquí hay una entrega de dinero Voy a coger franco este, no sé por qué Pero... Vamos a amonizar Vamos a amonizar Vamos a coger una cajita más He marcado equipamiento Coge el ataque, ¿cogiste el ataque? Sí, sí, sí lo tengo Sí, sí He marcado un helicóptero O se ha marcado un helicóptero Bueno, parece que la corona que está en la mente esa de arriba es un cachondo mental que le importa un huevo ir caminando por... Mirá, acaban de coger el helicóptero que marcaste ¿Qué pasa? Acá ¿Eh? ¿Estamos bien? Ah, ¿no dormiste anoche? ¿Eh? 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 Aquel está atrinquerado ahí, loco, y no se le acerca ni Cristo, encima en un bunker de eso ¿Qué tipo marcado? No, y que fue a la tienda a comprar y todo El helicóptero marcado Sí, sí Juan da, huevo ¡Marchando, cohete! Ese helicóptero lo movió seguro el tipo que la corona compró No, es que está en la puerta el tío del búnker ese Tan tranquilito ahí, ¿eh? Se acabó el tiempo, olvidemos el contrato A no ser que esté con... hay más, ¿eh? No, ya vamos a por él, le tiraron el helicóptero y todo Pero el tío no se mue... ahora sí salió del búnker ese No, no, es que se montó en el helicóptero No, no, no ¿El tío? No, ya lo mataron No, no, el helicóptero lo tiraron O sea que hay un equipazo ahí Y esto va a ser la enguarrada de sitio para aquí, ya verás Me voy Seguro Así que es una mierda de sitio, ¿eh? Entrega de armamento aliada en camino Una caja Yo pilotaré Sentido que cogí un coche Un camión también en el medio de la pista de las aviones Sí, ahí debajo El gas avanza, nueva zona segura localizada Y un helicóptero haciendo una entrega Yo no sé qué coger, tío, yo paso el franco, ¿eh? Por favor Yo llevo el franco Sí, ¿te lo vas a llevar? Sí, porque no sé dónde va a cerrar esta puta mierda, tío Ah, no me llevo a estar en por culo Pienso que puede cerrar aquí Me voy Enemigo Está en la tienda, ¿eh? Se fue a comprar Se fue a comprar Míralo aquí, míralo aquí Ya Vendedor marcado Ay, papá, eso es para mí Se sube el camión ¡Conchol, no cohete! Pobre desgracia Se bajó, se bajó Se bajó el camión Ahora lo volverá a coger Mira, cayendo No, 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 no He marcado un helado ¡Otro camión, no cohete! Revivió ahí otra vez ¡Otro camión! ¡Otro camión! ¡Otro camión, no cohete! Se metió aquí ¡Movimiento! ¡El gas está avanzando! Puta madre No sé qué hacer, si subirnos aquí o qué hacer ¡Avanzo! Vehículo hallado ¡Otro camión, no cohete! Como quiera No, 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 no Nuestro equipo está en la zona segura Yo pilotaré Me toca de pasajero Se está andando aquí abajo Hay uno en el medio de la pista Siendo el friki ¿Estoy disparando? Aquí ¿Dónde? Ahí y aquí Reposicionado ¡Aquí hay un objetivo! Hay un alcalo aquí ¡Aquí hay un objetivo! ¡Blanco marcado! ¡Bolviadlo! 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 O más atrás Pero no me dieron Que te está andando de aquí No, mira, mira, mira ¡Un objetivo! ¡Aquí! ¿Lo viste? Está apuntando para acá el tío ese Mira, está con Franco apuntando ¡He marcado un blanco! ¡Se mueve para acá! ¡Enemigo marcado! Yo no entiendo Los crickies estos solos Y después los compañeros Están a 80 menos ¿Helicóptero aquí, gato? No tengo cohete Yo tengo uno, toma ¿Dónde estás? Me muevo Ah, lo veo El helicóptero está para allá Ahora se fue un poco lejos ¡Habatido que está allí! Pero no tenemos ataque Y camión aquí también, ¿eh? Tiro, caja, munición ¡Ataque rafelio en marcha! Se revivió el tío Va para allá atrás ¡Estaba munición aquí! ¡He marcado aquí, gato! ¡Va por culo! ¡Se va! ¡Adió el trofe! ¡Viene bien para aquí, gato! ¡Vehículo enemigo! Tiene el telelozalgo ¡Tiene trofe, ¿eh? ¡Vehículo enemigo! ¡Marchando cohete! ¡Vamos a ver si le duro! Creo que tiene trofe ¡Marchando cohete! ¡Ve está el camión! ¡Marchando cohete! ¡Vehículo enemigo! ¡Hijo de coheto! ¿Eres un santo el desdirigido? ¡Sí! ¡Se metió aquí! ¡Pasó por ahí! ¡Pasó por ahí! ¡Sí, lo que pasa es que si coge algo por mí no le he dado! ¡Ya! ¡Se paró! ¡El hijo puta ya! ¡He marcado un blanco! ¡Va, coge la corona! ¡Vehículo! ¡Dale, dale, dale que salga! ¡Mira ahí, tío ahí! ¡Ve está ahí! ¡Ve está ahí reposicionando! ¡Ve está ahí abajo hay uno! ¡Ya hay otro cayendo! ¡Y cayendo! ¡Ya, hijo! ¡Olvidado! ¡Nadie se está acercando! ¡Trasladando zona segura! ¡Vale! ¡Marchando cohete! ¡Estoyendo tiros aquí detrás! ¡El tío se metió en el puto bunker! ¡En bomberos allá! ¡Ya, bueno, bueno! Mira, mira un tío ahí ¡Un objetivo! ¡Sin placa! ¡Cochando cohete! ¡Ves, cómo tengo que coger el Franco no lo tenía! ¿Sabes? ¡Coño, otro tío cayendo en bombario! ¡Me dirijo hacia ahí! ¡Ey, ey, ey! Mira que aquí están disparando hacia aquí. ¡No sé quién! ¡Me muevo aquí! Sí, sí, es que ahí hay un tío. Que yo le disparé ahora. Pero en esas piedras Míralo Mira el otro salió por detrás He marcado un blanco Me disparan de otro lado Te disparan de donde yo te digo He marcado un blanco ¿Dónde está el otro? El otro estaba por detrás Se movió como para la montaña Se movió para aquí Miren, me la chufa el hijo de puta Ellos de para atrás Un equipo enemigo se está rastreando Detengo No es más que no llevan ataques Mira, hay uno acá En azul Dios, muchacho, ah, 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 niña No falla en una, no te preocupes No falla en una Pues hay que pensar para dónde vamos a mover Yo me metería en el bunken Trataría de cogerle las cosas Que los otros asquerosos murieron ahí ¿Tienes placas, pula aquí? Sí, sí tengo, sí tengo Pero no me las quería gastar aquí Esta gente está avanzando, eh Sí, y en el medio del hangar este de aquí También tenemos people Me muevo la posición Avanzo Mira la van ahí Uno sin placas No falla, eh Calma Te pondrás bien Van a ir a comprar ataque para jodernos Ya verás Están tratando de ir al carrito Prefieren jugar helicóptero ahora, eh Sí Entonces es que nos abatan Eh, me disparan de más abajo, eh En el coche, en el coche, en el coche Me muevo aquí Mierda ahí Mierda, mierda, mierda Se baja, mira uno ahí ¿Dónde está el perro ese, tí? Detrás de la puta piedra El coche se... Comprendido Se destruyó Sí, sí, sí Contacto Me muevo aquí Me muevo aquí Una batido Arriba ese ánimo ¿Va quién entrará? Están aquí los vanos, eh Aquí él A ver Perro sanoso, eh No, y nos están dando la vuelta, ¿eh? Ya, ¿eh? Ya, ¿eh? ¿Pero ya no? ¿Pero ya no? Fue el que está arriba de la cosa esa, ¿no? Trasladando zona segura Yo voy a arretar un poco, yo voy a arretar un poco Yo voy a arretar un poco, yo voy a arretar un poco Yo voy a arretar un poco Yo voy a arretar un poco Pilotos Nooo Habéis perdido a los rastreadores enemigos El rincón terrestre no sube para nada, ¿eh? Tíralo aquí hay un objetivo ignorad eso ignorad eso pues esos son los que me estan buscando un objetivo mira uno por aqui detras como ese cabron se tira desde arriba del puto bunker y no se parte las piernas mira uno aqui un objetivo he marcado un blanco estos van a aparecer por ahi si 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 me estan dando la vuelta porque me estan buscando no no que dices si ya no tienen contrato ah se acabo me ha dado cuenta por aqui debajo queda uno no no ahi hay tres el otro esta rotando en marcha gato no tienes placas puestas me he marcado un blanco toma tengo dos que tengo no tengo mas avanzo un objetivo aqui estos no estan rotando por algun lado no se por donde y tengo la impresion que va a terminar en en medio de la pista ah que asco detras en la casa tenemos gente avanzo avanzo a la casa he marcado un blanco si loco creo que ese es uno solo creo esta aqui esta aqui la zona segura se ha atrasado hay otro hay otro debajo en la caballita hay otro debajo en la caballita aqui aqui en esta cosa ha batido ese que es la animacion o algo tio va una granada el otro no se murio tampoco eh va una granada estos pusieron minas en la cabaña que tengan que tengan uno rematado bueno te revivo esta en camino eh corre que no tengo nada de municion hay municion hay aqui una caja hay una caja si y hay un chalet asqueroso tiro la caja ya aqui he marcado equipamiento yo tengo otra caja eh vale juan coge mi dinero hacia donde y coge las placas hay un camion ahi debajo eh no puedo con mas placas mira el coche mira el coche el coche el coche si el coche si el coche cuidado tío tengo un suelo eh ah no hay uno camino pa aca me muevo si tenia coche marchando cohetes en el camion había uno tengas cuidado No tengo cobertura aquí ninguna No veo, aquí hay uno Aquí Me muevo Está tocado ¡Ah, un aturdidor! ¡Tedrás entre los pies primero! Cuidado, Monk, aquí detrás de este muro Sí, sí, ahí quedaba uno ¡Coloco una mina antitanque! ¡Camón, mi puta vida! ¡Le puse la... ¡Y por la espalda, eh! ¡Coloco una mina antitanque! Ese era el único que ha llegado aquí, ¿no? Mira, Juan, ahí tienes placa ¡Más equipa... Tengo, tengo ¡El gas está en camino! ¡Todos a la zona segura, ¡deprisa! Me cago en la puta, me acabo de equivocar de armas, ¿no? Esto es increíble ¡Escucho a Franco del otro lado! ¡Y yo desde detrás, eh! ¡No, yo desde el otro lado! ¡Por la pierna, eh! ¡Por la pierna! ¡Mucho! Sí, se está andando Por ahí ¡Cubre la espalda, Juan, por! Voy, voy, voy Sí, estoy aquí detrás Espérate, vamos a ver Listo Mira, una ahí cruzando Con escudo ahí delante, un perro En medio de la pista Hay uno con un escudo Hay dos ¡Sólo quedáis cinco! Está con un escudo aquí ¡Ah, una tortilora! ¡Un misil, escudo! Sí, pero ahí Ahí hay dos puntos rojos Hay uno ahí Y el otro allá Eso, métele ahí Vigilen al otro Vigilen al otro Uno muerto Ese no falta el escudo Nos falta uno, señores Nos falta uno Nos falta un tío Tú le disparaste a alguien ¿A quién le disparaste tú? A uno que había ¡Ah, es el de él, escudo! ¡No me disparas! ¡Ey, otro escudo! ¡Ey, ey, ey! ¡Ahí está, dime! ¿Dónde estás? ¡Una granada! ¿Aquí, enfrente? ¿Aquí? ¿Sí es flaca? ¡Ese es buena! ¡Buenas! 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 ¡Señor! ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Tú ves, Juan? Y se les dio ¡Puta de escudo! ¡Buenas! ¡Una, Juan! Por eso te decía Lo desilenciaba mucho ¡Buenas! 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 ¡Suscríbete al canal!